Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de información, un nuevo vídeo de novedades sobre el futuro cercano o no tan cercano de Grand Cross Así que si os gusta este tipo de vídeos por favor dale un pedazo de like al mismo, comparte el contenido con tus amigos por favor que me haces muy pero muy feliz Y sobre todo no te olvides de suscribirte que es totalmente gratis y así te enteras de todo el contenido De hecho me gustaría que me dejaseis en los comentarios una de las cosas que me lleva comiendo la cabeza últimamente esta semana Y es si os llegan las notificaciones de los vídeos, por favor me haríais muy feliz si en este vídeo me lo vais diciendo Oye pues a mi no me llegan, oye pues yo me entero por tu Discord o yo me entero por esto o yo me entero por tu Twitter Porque últimamente mucha gente me está diciendo que no le llegan y de nuevo no le he hecho la culpa a eso a la escasez de visitas No le he hecho la culpa ni muchísimo menos a eso, pero tengo curiosidad, así que por favor me gustaría que me dejaseis en los comentarios Si las notificaciones de los vídeos os llegan correctamente por si tengo que poner algún correito a YouTube o algo del estilo Para ver si hay algún tipo de problema, así que sin más, vamos al lío, vamos allá Hoy os traigo un vídeo, insisto, especulativo, un poco de información teniendo en cuenta lo que puede venir las próximas semanas Recordad, Merlin chiquita está confirmada para entrar este día, creo que es el 14, ¿verdad? No, para el día 13 y obviamente puede traernos cosas con ella, aparte de lo que sería el banner como tal Si seguís lo que sería la versión JP, que yo la sigo a duras penas, últimamente me estoy intentando esforzar en seguirla bastante más al dedillo Bastante más de cerca, por así decir, para poder traeros la información lo más rápido posible y lo más adecuada posible Y para quien no lo sepa, en la versión JP, durante el Festival de Merlin hubo una rebaja de skins general ¿Qué es esto? Básicamente un periodo de tiempo durante el cual las skins de la tienda de tesoros sagrados pasan a estar rebajadas Absolutamente todas, bueno, miento, creo que hay algunas de las que pueden llamarse de evento Que son las típicas que no suelen estar rebajadas, pero de igual manera hay bastantes skins que pueden estarlo Entre ellas están tanto las skins de los festival como absolutamente todas las skins del juego De personajes que a lo mejor no estamos tan acostumbrados a revisar O que estamos acostumbrados a utilizar, pero que ya incluso hemos olvidado que tienen la importancia de las skins Pero básicamente esto es algo que os quería mencionar y un vídeo que os quería traer para avisaros de cuáles son las skins Las cuales deberíais comprar o los personajes a los cuales deberíais mimar en el caso de que llegue esta rebaja de skins Insisto, esto es algo que no tiene por qué pasar Pasó en la versión JP, pero no las tengo todas conmigo que vaya a pasar en la versión global Porque venimos de tres festival seguidos y yo creo que van a priorizarnos de netmarble Sacarnos de los diamantes por otro lado, es decir, con el festival de Merlin y con la colaboración Para luego, después de esos dos eventos, ya meternos la rebaja de skins un poco para boler Un poco para hacer daño Pero bueno, esto es simplemente mi opinión De igual manera este vídeo yo estoy prácticamente seguro de que os va a servir igual Con la excepción o con la añadición Se dice así Con la adición Creo que es la adición Pero bueno, con el hecho de que tengáis en cuenta de que también deberíais comprar las skins de Merlin Loli En el caso de que ya estuviesen disponibles para comprar por diamantes Pero bueno, sin más, he preparado unos cuantos equipos para avisaros de las skins que debéis comprar Yo sé que a lo mejor a muchos de vosotros este vídeo nos interesa nada O decís, vale, es súper evidente, ¿no? Pero bueno, para la gente que le pueda servir Para la gente que no lo tenga del todo claro Que a lo mejor no tiene tanta idea sobre el juego Que acaba de empezar a jugar O incluso, de por sí, no lo tiene tan claro Pues yo creo que este vídeo le puede venir muy bien para saber qué skins comprar en un futuro Así que sin más, empezamos Primer equipito Están los cuatro festivals hasta el momento No me estoy dejando ninguno, ¿verdad? Tenemos a Meliodas, los Vayner, Isabel Diosa, Kingalitas Escanor de One, si correcto Y luego tenemos el otro que lo tengo en otro equipo No os preocupéis Pero bueno, skins de absolutamente todos estos personajes Son unas bestias Pero Yo creo Que podemos obviar bastante a Kingalitas Porque es un personaje que salió Y en cuanto salió, murió El meta de Kingalitas yo creo que nunca debió Nunca llegó a ocurrir Y de verdad, me pone bastante triste Pero, por desgracia, no funciona Su equipo lo que ha de funcionar Pues no funciona Así que yo creo que las skins de Kingalitas Podemos pasarlas totalmente por encima Y si por lo que sea Que esto sería bastante raro No tenéis mimado a King azul Pues deberíais tenerlo en cuenta Para mimarlo Deberíais tenerlo en cuenta Para sacarle todas las skins Y si digo Si por lo que sea No lo tenéis Lo digo porque Por norma general King es un personaje Que ya lleva bastante tiempo De hecho lleva desde el principio del juego Y han regalado muchas skins Hemos tenido algún que otro evento Donde hemos podido conseguir skins De este personaje Y de hecho Dentro de muy poquito También nos van a dar un arma Si habéis estado atentos A los vídeos de esta tarde Así que sin más Igualmente Hay que tenerlo en cuenta Porque a pesar de que es un personaje Que bueno Insisto Ya la mayoría de nosotros Deberíamos tener muy cuidado A lo mejor hay gente que no Con lo cual Si queréis comprar skins de un King Yo lo haría muchísimo antes De este King Del King normal Del King azul O del King rojo O del King verde Como le queréis llamar Antes del King Galitas Pero esto ya simplemente es mi opinión De los otros festivals Pues obviamente yo creo que no hay Ningún tipo de discusión Meliodas es un turbo tanque de daño Escanor de One Es un turbo tanque de daño Y Elizabeth Diosa Es posiblemente la carta más tóxica del juego Pero es súper Súper potente No estoy teniendo en cuenta los links Porque la mayoría de ellos Pues bueno Tienen links medianamente compartidos Y de cartas Que vamos a ver Un poquito más adelante Así que no os preocupéis por ello Obviamente lo tengo en cuenta Porque los links También es importante Que tengan skins Si por lo que sea Tenéis un personaje Que utilizáis muchísimo Y el personaje que tenéis debajo No tiene skins Pues también deberíais tener en cuenta El hecho de comprarlas Así que mucho cuidado con esto Siguiente equipo Tenemos a los 3 arcángeles Y también he puesto por aquí A Meliodas Demonio Por así decir El mejor equipo de farmeo Sigue llevando a día de hoy El Meliodas Demon Sé que hay gente que ya no lo utiliza Sé que hay gente que ya no lo toca Pero yo lo sigo utilizando Y me está yendo de 10 Me sigue yendo de 10 Así que si queréis potenciar Vuestro equipo de farmeo Y de nuevo No tenéis aún todas las skins De este Meliodas Yo en su caso En su momento Si que le metía bastante más dinero al juego Y tengo todas las skins Si no recuerdo mal Correcto Debería mejorarlas Pero bueno Es posible que muchos de vosotros No lo tengáis de nuevo No todos le habéis metido La pasta que le he metido yo Y me arrepiento De haberse la metido Así que en el caso De que no tengáis las skins De este Meliodas Tenedlo en cuenta Pero no sin antes Yo creo Mimar un poquito más A los Arcángeles Los Arcángeles son muy Pero que muy buenos Y sobre todo Los que os más recomiendo Comprar skins Sería tanto Sariel Como Tarmiel Y digo esto Porque Ludociel Tiene un valor añadido Tiene un valor extra Y es que Si no tenéis pensado Comprarle Absolutamente Todas las skins Mimarlo hasta el máximo Tenerlas Todas las skins subidas Y tenerlo 6 de 6 Ni os molestéis Os puede venir bien Es una carta muy decente Su gracia está bastante bien Pero recordad su pasiva Es un personaje Que si no lo tienes 100% mimado Prácticamente su pasiva No la vas a aprovechar Así que sin más Yo creo que Tarmiel Y Sariel Deberían tener la prioridad Dos gracias Increíblemente potentes Y dos personajes Realmente Increíblemente buenos Así que yo le daría prioridad A estos dos Ludociel Sobre todo Si lo tenéis Muy claro Que queréis mimarlo Que queréis jugarlo Etcétera Etcétera Sobre todo Yo me lo plantaría En el caso de que lo tengáis 6 de 6 Si no pues bueno Yo ya me lo Me lo pienso un poquito más De nuevo está en mi opinión Cada uno puede pensar Lo que quiera Y por último Meliodas Demonio También para farmear Que os puede venir Muy decentemente Siguiente equipito El equipo Del asalto Importante Hay variaciones Hay variaciones Las vamos a comentar Pero el equipo del asalto Que yo creo Óptimo Es este Que os estoy enseñando El día de hoy También podríamos Quitar a Drole Y meter Adelier y Azul Pero a mi me gusta Más con Drole Creo que comba muchísimo mejor Con su mandamiento Así que cada uno Que lo juegue como quiera Pero yo lo llevaría De esta manera Si vais a utilizar Este equipo en el PvP Debéis mimar Sí o sí A estos personajes Recordad que las skins Se notan muchísimo En el PvP normal Pero una auténtica Barbaridad En el PvP elite Como hay equipamiento Se sigue notando Las skins Pero no se notan tanto Porque bueno El equipamiento También hace un papel Muy pero que muy importante Sin embargo En el PvP normal Este equipo Es muy potente Pero sobre todo Si lo tenéis mimado De hecho yo no lo he podido jugar aún Porque hasta ahora Ni siquiera tenía terminado Superawaken Tanto de Drole Como de Meláscula Dentro de muy poquito Cuando ya tenga mimados A estos personajes Lo empezaré a utilizar Pero obviamente No vamos a olvidarnos Del festival como tal De Meliodas Moda Salto Para que le compréis Absolutamente Todas las skins Recordad Que este personaje Viene con dos skins base Y aparte tenemos La gratis Que sirve para absolutamente Todos los Meliodas Con lo cual Solo necesitamos Dos skins más Y por otro lado Las armas Si que nos va a costar Un poco más Completarlas Pero bueno Sería comprarle todas las armas Y sería comprarle todos los complementos Así como este Meliodas También al resto de festivals Quitando King Alitas Son muy importantes Son muy potentes Y los equipos Por norma general Suelen ir alrededor de ellos Con lo cual Tenedlo en cuenta Si vais a jugar con este equipo Obviamente Meliodas Chitado al máximo Y también Las skins Tanto de Drole Como de Meláscula Importante Es necesario Comprar las skins de pecho En particular Con Drole Con Meláscula Este tipo de cosas Yo les doy Mucha más prioridad A las skins de pecho Que a las skins de arma ¿Esto por qué? Porque obviamente Son los tanques del equipo Pepe pero que hace Lo que más CC dan Son los pechos Perdón Los pechos Las cabezas Es decir Los complementos Y las armas Si Pero a ti no te interesa Que pegue A ti lo que realmente te interesa Es que este personaje aguante Y lo que más aguante Te va a dar Será nada más y nada menos Que los pechos Y los complementos De igual manera Como siempre Cuantas más skins Podéis comprar mejor Más CC vais a tener Con lo cual vais a tener Mayor oportunidad De empezar primero Que empezar primero En Grand Cross La verdad es que se nota Una auténtica barbaridad Pero bueno En este caso Yo me tendré que comprar Una skin más de Drole También tened en cuenta Que no hace falta Que compréis las UR Si no recuerdo mal Las rebajas serían De 30 a 20 en las UR De 20 a 15 en las SR En las SSR Perdón Y de 10 No sé si era 7 En las SR Igual me lo estoy inventando Es que juraría Que no había skins Por 5 gemas De hecho me parecería Un puta que ofertón De los muy gordos Porque recordad Que podemos mejorar Las skins No hace falta Incluso ni que nos gastemos Demasiados diamantes En comprar las skins Oye pues En vez de comprarme Una UR Que cuesta 30 Me compro una SR Que cuesta 10 Y la subo a UR máximo Y ya está Por norma general Si que es cierto Que no son tan buenas Las sub stats Suelen variar Y suelen ser mejores Las de las UR base Pero dan el pego Sin ningún tipo de problema Y la stat principal Es exactamente la misma De hecho hay algunas skins SR base O SSR base Que son mejores que UR Para ciertos personajes En particular Precisamente para Meliodas Demon Sería uno de los ejemplos Más interesantes Lo mismo con Meláscula Comprarle las skins de ataque No es necesario Y más teniendo en cuenta Que hay un par de ellas Free to play De hecho juraría que Esta es la base Esta es por afinidad Si no recuerdo mal Luego esta me la he comprado Yo porque quiero Y recordad Que viene una skin También en el login De Merlin Y aparte Habrá una Meláscula Galant Final Boss Así que podremos conseguir Una skin más de arma Con lo cual Tampoco os volváis locos Comprando skins De hecho a la larga Muchas de estas skins Pues bueno No servirán Porque sacarán otras Free to play Quien sabe Así que Es una putada Pero Si que tenemos que Vivar a nuestros equipos Y por último Centris Yo creo que con este No hay ningún tipo de discusión De hecho hay equipos De PvP Que no es que giren Alrededor de Meliodas Sino que giran Alrededor de Zeldris A mi este personaje Me flipa Me encanta Y obviamente Os recomiendo Encarecidamente Que le compréis Todas las skins Así que sin más Zeldris yo creo Que no hay ningún tipo de duda Podríamos decir Que Droly y Merascula Son un poco más Raros de ver Pero bueno Con el nuevo equipo Del Meliodas Moda Salto Entraron al meta Y siguen siendo Muy pero muy potentes Y último equipo Que tengo preparado Que estas son las unidades Tech Que yo creo que Todo el mundo Debería tener controladas Derieri Obviamente La bestia del daño Obviamente Todas las armas Se las tenéis que comprar Es solo prioritario Luego lo demás Pues bueno Ya da un poquito más igual Pero las armas Las tenéis que tener Sí o sí Sirve para Final Boss Sirve para Guild Boss Sirve para PvP También la azul Así que una carta Muy pero que muy potente Gouzer Que no la había metido En ningún equipo Hasta el momento Pero que ya sabéis Que es de las cartas Más Tech Que puedes meter En cualquier equipo Rank Up Supervivencia Básicamente quitar orbes No sé Es muy pero que muy bestia Estarosa Ahora también puede formar Parte del equipo Del Meliodas Modas Alto Pero lo pongo aquí Precisamente porque El link perfecto De Meliodas Modas Alto Para mí Es Estarosa Así que si no tenéis Todas las skins De Estarosa O algunas skins De Estarosa Yo las compraría Porque antes de poner A un Zeldris Que en este caso Te da robo de vida Que no es que venga mal Pues yo pondría Estarosa Que te da daño crítico Que creo que te puede venir Muchísimo mejor Así que sin más Estarosa sería una de las cartas A las que también le metería Skins Y por último También he metido a Merlin Que es otra de las cartas Que nos viene muy bien Mete daño crítico Para Bueno creo que es Probabilidad de crítico Para unos cuantos personajes Si no recuerdo mal La Merlin No me estoy equivocando Correcto Mete probabilidad de crítico En los personajes Que obviamente es una Completa locura Y obviamente Tenerla full Esquineada Pues obviamente Nos viene muy Pero que muy bien Finalmente El resto de personajes No es que sean peores Bueno hay muchos que sí Pero tampoco hay que desmerecerlos De hecho Recordad que para el team De mandamientos Para el team Del Meliodas Modo Asfalto Hay muchas variaciones De hecho Hay algunas que no llevan Drola y Meláscula Y te llevan Gloxinia Y te llevan Monspeed Algunos de ellos También he visto Gloxinia con Estarosa Así que hay bastantes variantes Que podéis tener en cuenta Para este equipito Que la verdad es que me encanta Ya sabéis que es De los equipos más versátiles Que puedes hacer Porque puedes hacer Un montón de alternativas Y realmente es por eso Por lo que me gusta tantísimo Así que no os olvidéis El resto de mandamientos A Galant lo podéis ignorar Sí que es cierto Galant me da lástima De verdad Me da mucha lástima Que Galant sea tan mediocre Porque me encanta Sabéis que es uno De mis mandamientos favoritos En su momento apareció Junto con Gowther Y me encantaba Que fuese tan determinante Pero por desgracia Pues bueno Es un personaje Que no aporta tanto quizá Espero que en la larga sí Pero de momento Nos quedaríamos con esto Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Recordad Este vídeo os puede venir Para cualquier momento Bien O sea Sí que es cierto Que conforme vayan saliendo Más personajes Oye pues ha salido Ahora el Yo qué sé Mael O ha salido Nuestro amigo No me acuerdo El maestro de Meliodas No me acuerdo Cómo se llamaba No me acuerdo Iba a decir Sadler o No lo sé Algo así O Fletcher Me lo iba a inventar Muy fuerte Así que Ese tipo de personajes A la larga Aparecerán Y merecerá la pena seguro Comprarle skins Pero de momento Pues bueno Yo creo que esto es lo prioritario Para ir comprando a día de hoy Habría otro tipo de cartas Por ejemplo Estamos viendo por aquí Eastin Que nos vendría bien Lilia También para el equipo de Farmeon Que creo que ya tampoco Es que haga excesiva falta Y el resto de personajes Así por encima Es que como no juguéis El equipo de King Galitas Que lo vería muy raro Pues sería Comprárselas a Hendrickson Y luego ya Los personajes que os gusten Escanor También más de lo mismo He puesto Escanor de One Pero también hay que tener en cuenta El Escanor normal Si no los tenéis full skins Merece la pena sin duda Grianore Esquineado Full Eso no hace falta Ni mencionarlo Alguna Elizabeth Es que ya No sé Yo no Realmente tampoco he hecho en falta Mucho más a algunos personajes Porque van de momento No hay ninguno Increíblemente bueno El Festival tendrá Sus propias skins Así que no creo que haya Que preocuparse por ello Y Dian Más de lo mismo Tampoco es que haya Una excesivamente buena Así que es cierto Que la verde Chibi Se suele utilizar bastante En el PvP también Pero bueno Es más de lo mismo Yo creo que hay alternativas mejores La propia Delieri El propio Drole Yo creo que son mejores De igual manera Alguna skin de esta Dian También sería quizá Interesante Ir comprándole Pero bueno Esta también es la típica Que como tiene 200 personajes Pues tiene también Bastantes skins A lo mejor no tantas armas ¿Veis? Armas ya me escasean un poco Pero de nuevo De aquí podéis coger Sin ningún tipo de problema Las SRs E ir subiéndolas poco a poco Porque precisamente De esta Dian Lo importante es Tanto la vida Como Lo que sería La La defensa ¿No? Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like No cuesta absolutamente nada Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deletes y Gran Cross Y nos vemos mañana En un epicardo vídeo Que os tengo preparado Nada más Nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!